El repositorio digital TESIC responde al compromiso institucional para difundir en modo gratuito los resultados de la actividad investigadora, técnica y divulgativa de su comunidad científica. Además, es la herramienta que permite dar cumplimiento a diferentes políticas y normativas nacionales e internacionales en materia de acceso abierto. Las bibliotecas del TESIC han ampliado servicios a sus usuarios en los últimos años. Uno de ellos, el servicio de archivo delegado, está estrechamente ligado a Digital TESIC. A través de él, los investigadores delegan en su biblioteca la carga de sus trabajos en el repositorio institucional. Este servicio queda recogido en la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del TESIC, aprobada en el año 2011. Para hacer uso de este servicio, los investigadores cuentan con dos posibles vías. Primero, pueden rellenar el formulario de petición que llegará a su biblioteca o, en su lugar, a la Oficina Técnica de Digital TESIC, para los centros e institutos que carezcan de biblioteca propia. Se encuentra en la página de inicio de Digital TESIC y en las páginas web de las bibliotecas, y pide información bibliográfica a su cinta sobre el trabajo para depositar. Lo fundamental es adjuntar el texto completo del documento. Si el formulario se envía sin fichero, a Digital TESIC se subirá solamente el registro bibliográfico. Segundo, alternativamente, pueden adjuntar el texto completo de sus trabajos en la plataforma institucional Conciencia para su posterior trasvase a Digital TESIC a través de la pasarela. ¡Gracias!